Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y también buenos días a aquellos que nos estén escuchando desde otros países. Quería agradeceros, antes de nada, que estén hoy aquí en este webinar que hemos preparado y en el que vamos a hablar durante los siguientes minutos acerca de la reciente actualización del estándar PCI DSS a la versión 4.0. Antes de nada, hago una pequeña presentación mía. Mi nombre es Sergio Moreno y soy consultor de seguridad en Internet Security Auditos en la Oficina de Madrid desde hace ya más de siete años. Y trabajo como PCI QSA y PCI QPA, ayudando a empresas a proteger los datos de tarjeta de sus clientes, aparte de estar involucrados también en otras áreas y proyectos de seguridad. Los temas que vamos a tratar durante la sesión de hoy con respecto a este cambio de versión del estándar PCI DSS son estos que tenemos aquí. Primero haremos una pequeña introducción y veremos cómo ha sido el camino recorrido y la transición hacia la versión 4.0 de la estándar PCI DSS y además analizaremos un poco el roadmap de esta nueva versión. Después veremos cuáles son los objetivos que persigue esta nueva versión de la estándar PCI DSS. A continuación, en el bloque 3 hablaremos de los principales cambios que introduce y presenta la versión 4.0, quizás sea el bloque más interesante y principal de todos. Y por último, hablaremos de cómo las empresas afectadas por este estándar deben prepararse para cumplir con los objetivos y los requisitos de la versión 4.0. El PCI DSS ha venido trabajando desde finales de 2019 en una actualización del estándar PCI DSS que nos ha traído una serie de actualizaciones y novedades que desde hace algún tiempo hemos venido pidiendo tanto los QSA como los comercios y proveedores de servicios. ¿Con el ánimo de qué? Pues con el ánimo de hacer más claro algunos requisitos del estándar, generar nuevas aclaraciones en temas que eran áreas grises y la actualización o evolución de algunos requisitos a la realidad de pago actual. Todas estas facetas buscan atender un poco los cambios en la evolución de los riesgos a los que están expuestos los datos de tarjeta de pago en el mercado actual. Después de más de tres años de trabajo, el 31 de marzo de 2022, el PCI DSS lanzó la versión 4.0 del estándar PCI DSS y esta versión ha sido la más transgresora de toda la historia de este estándar de seguridad de datos de tarjeta debido a que cambia por completo el enfoque y la forma en la que tradicionalmente estábamos acostumbrados a trabajar con él. Esta nueva versión nos permite adoptar una estrategia de cumplimiento basada totalmente en el riesgo de cada organización en lugar de cumplir con los requisitos concretos, rígidos y exigidos por el estándar en sus versiones anteriores. Desde 2019, como decía, se han venido realizando varias tareas y se han realizado hasta tres RFCs, Request for Common, en las que las partes interesadas, las organizaciones participantes, los QSA y los ASV, han revisado el texto del estándar propuesto por el PCI SSC y han aportado sus comentarios con respecto a requisitos o parte del estándar que no estaban claras, han añadido nuevas aportaciones, corregidos de ratas, etc. Todos estos comentarios han sido revisados por el PCI SSC, lo que llevó a conformar en el Q1 de 2022 la versión Draft de la versión 4.0 del estándar PCI DSS. Además, para respaldar la adopción de este estándar, en todo el mundo el estándar y el resumen de cambio se traducirán o ya se han traducido a varios idiomas y estas traducciones se publicarán en los próximos meses, entre marzo y junio de 2022. La capacitación o el training para QSA e ISAS para respaldar las evaluaciones de PCI DSS de la versión 4.0 está programada también para junio de 2022 y también se planea completar la publicación de documentos de respaldo adicionales para finales de junio de este mismo año. PCI DSS, la versión 3.2.1, permanecerá activa durante los dos años después de la publicación de la versión 4.0 y este periodo de transición desde marzo de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024 se brinda a las organizaciones tiempo para familiarizarse con los cambios en la versión 4.0, actualizar sus entornos y planificar e implementar cambios para cumplir con los requisitos de esta nueva versión del estándar. A partir del 31 de marzo de 2024, la versión 3.2.1 se retirará y la versión 4.0 se convertirá en la única versión activa del estándar. Además del periodo de transición en el que tanto la versión 3.2.1 como la versión 4.0 estarán activas, las organizaciones tienen hasta el 31 de marzo de 2025 para incorporar nuevos requisitos que inicialmente se han identificado como mejores prácticas en la versión 4.0. Antes de esta fecha, pues las organizaciones no están obligadas a validar estos nuevos requisitos, pero sin embargo sí que se alienta a las organizaciones que ya están implementando controles o que van a implementar controles para cumplir con los nuevos requisitos a que estén listas para que los controles se evalúen antes de su fecha de vigencia, de tal modo que en el momento en el que ya sea de obligado cumplimiento, pues esos controles se encuentren perfectamente implantados. Después del 31 de marzo de 2025, estos nuevos requisitos sí que entrarán ya en vigor y se deben considerar en su totalidad como parte de la evaluación PCI-DSS. Bueno, ¿qué objetivos marca la versión 4.0 del estándar PCI-DSS? Pues en concreto marca cuatro objetivos principales. El primer objetivo de esta nueva versión del estándar, como no podía ser de otra forma, pues es el de continuar satisfaciendo las necesidades de seguridad de la industria de pago. Las prácticas de seguridad, pues como ya sabemos, deben evolucionar a medida que cambian las amenazas y en este mundo en el que vivimos, que cada vez está más digitalizado y conectado, pues las tecnologías, las amenazas y los riesgos evolucionan más rápido que las propias normas o estándares de seguridad. Por lo que en muchas ocasiones los controles y requisitos de seguridad se vuelven ineficaces o insuficientes y más concretamente, y hablando de PCI-DSS, pues muchas veces ni siquiera contemplan nuevas formas de cumplir con el objetivo de los requisitos que están recogidos en el estándar. Por lo que este nuevo objetivo es fundamental para paliar, llamémoslo deficiencia, que existía en el estándar en sus versiones anteriores. El segundo objetivo que plantea esta versión 4.0, pues el de promover la seguridad como un proceso continuo. Aquí tenemos que entender que la seguridad no es un producto, sino que es un proceso continuo que debe ser controlado, gestionado y monitorizado. Y los ciberdelincuentes o los delincuentes, pues nunca descansan y siempre están ideando nuevas formas de lograr su objetivo. Por ello, la seguridad continua, pues es crucial para proteger los datos de pago. Y además, como comentábamos en el punto anterior, en el objetivo anterior, la tecnología, la amenaza y los riesgos, pues evolucionan de forma muy rápida con respecto a las normas de seguridad, por lo que evaluar de forma constante la seguridad de nuestro sistema, hacer análisis de riesgos y evaluar la eficacia de las medidas de seguridad que tenemos implantadas, pues es crucial para mantener nuestro sistema y datos seguros frente a estas nuevas amenazas y riesgos que puedan ir apareciendo y que pueden afectar a nuestro entorno de pago. El siguiente objetivo de esta nueva versión, y sin duda el más novedoso de todo, es el de agregar más flexibilidad para diferentes metodologías. Una mayor flexibilidad permite más opciones para lograr el objetivo de un requisito y respalda la innovación en tecnología de pago. Este es un punto muy importante que la versión 4.0 respalda mucho y es esa nueva tecnología que está en un auge para cumplir con ciertos requisitos. El cumplimiento de estos objetivos, pues sí que ha supuesto un gran cambio en el estándar PCDSS, del cual vamos a hablar con detenimiento durante este webinar. Y, por último, el cuarto objetivo de esta versión 4.0 tiene que ver con la mejora de los métodos de validación. Se ha añadido una mayor transparencia y granulabilidad a los informes de cumplimiento y existe también una mayor alineación entre la información reportada en un ROC o en un SAC y la información resumida en un auge. Para el cumplimiento de los objetivos que acabamos de ver, ha sido necesaria la introducción de varios tipos de cambios en el texto y en el cuerpo del estándar PCDSS en su versión 4.0, de los cuales vamos a hablar bastante a continuación. Antes de meternos de lleno, hablar de los cambios más relevantes que nos vamos a encontrar en la versión 4.0 de PCI, es importante conocer los tres tipos de cambios con respecto a los requisitos que se suelen dar con cada cambio de versión de este estándar de seguridad. De esta forma, nos encontramos cambios de evolución de requisitos, requisitos nuevos, y estos cambios son para garantizar que el estándar se encuentre actualizado con respecto a las amenazas, tecnologías y cambios emergentes en la industria de pago con tarjeta. Ejemplos de este tipo de cambios incluyen requisitos o procedimientos de prueba nuevos, o que se han visto modificados, o incluso la propia eliminación de algún requisito. Otro tipo de cambios que nos encontramos en este estándar son cambios relativos a la clarificación o guía para el cumplimiento de los requisitos. Este tipo de cambios está relacionado con actualizaciones de la redacción, explicación, definición, guía adicional o instrucciones para aumentar la comprensión o proporcionar más información u orientación sobre un tema o requisito en particular. Y, por último, otro tipo de cambios que nos encontramos son los cambios con respecto a la estructura o formato. Este tipo de cambios tiene que ver más con la reorganización del contenido, incluida, por ejemplo, la combinación, la separación y la renumeración de requisitos para alinear el contenido. Más cambios generales que vamos a encontrar dentro de esta versión 4.0, pues que durante el proceso de desarrollo de la versión 4.0 del estándar PCI DSS, como hemos visto antes con los objetivos de esta nueva versión, las prioridades del PCI SSC han sido la de gestión de los riesgos y amenazas existentes a los datos de pago y el refuerzo de la seguridad como un proceso continuo. Como resultado de la aplicación de estos criterios y de estos objetivos, pues los nombres de los grupos y de los requisitos del estándar han cambiado entre la versión 3.2.1 y la versión 4.0. Precisamente por eso, para reflejar esta evolución en los controles y para adaptarse a los cambios en la tecnología. Por ejemplo, aquí vemos que en cuanto a los grupos, pues bueno, sí que es verdad que solo ha habido un cambio en el grupo 2, ¿vale? Donde antes ponía protección de datos de tarjeta, ahora pone protección de datos de cuentas, ¿vale? Estos datos de cuentas va a ser una definición importante que vamos a volver a luego un poquito más adelante, pero bueno, tenerlo en la memoria porque es importante este cambio. Y luego, con respecto a los requisitos, pues vemos que han cambiado todos menos el requisito 9 y su título, pues se ha adaptado para contener estos cambios en la tecnología y que sea lo más genérico posible en el sentido de que reflejen el objetivo de cada requisito y su contenido. Por ejemplo, por ver algún caso, en el requisito 1 vemos que se ha eliminado la palabra firewall y se ha sustituido por Network Security Controls para ya no solo hacer referencia a los firewalls, sino a cualquier otro elemento de red que aporte seguridad al entorno, ¿vale? Si conocemos la versión 3.2.1, pues aparte de los firewalls, aquí también este requisito se nos hablaba también de los routers, etcétera. Y bueno, quedaba un poco obsoleto ya este título y todos los cambios que ha habido sobre los títulos de esta nueva versión, pues van enfocados a eso, ¿vale? Y bueno, ahora ya entramos seguramente en el mayor cambio que ha habido en esta versión 4.0, en el que le vamos a dedicar bastante tiempo en este webinar, porque sí que interesa que quede lo más claro posible. Hasta la versión 3.2.1 del estándar PCDSS, tradicionalmente, pues teníamos un solo enfoque basado en 12 requisitos con sus requisitos asociados y pruebas de validación, los cuales, pues, se debían abordar sin excepción alguna por cada una de las empresas que estaban afectadas por este estándar. Y este enfoque es denominado como Defined Approach o enfoque definido. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues ahora, con la entrada en vigor de la versión 4.0 del estándar PCI, la flexibilidad, como hemos dicho antes, ha sido uno de los aspectos más importantes que se ha incorporado. Con respecto a esta flexibilidad y teniendo en cuenta que se trata, pues como decíamos, del mayor cambio introducido en esta versión, se permite un nuevo método de validación del cumplimiento del estándar PCDSS, al que han denominado Customizer Approach o enfoque personalizado. Este enfoque personalizado, pues, es un método nuevo y mucho más flexible que el método o el enfoque definido, el cual permite, pues, a una organización enfocarse en el objetivo de seguridad de cada uno de los requisitos. A través de este método, pues, las organizaciones podrán determinar los controles que están siendo utilizados para cumplir con un objetivo de seguridad dado por un requisito específico. Y usando también este enfoque personalizado, la organización, pues, llevará a cabo o debe llevar a cabo un análisis de riesgo abordando cualquier tipo de riesgo existente, debe definir y documentar los controles de seguridad y también realizará sus propias pruebas para verificar que los controles implementados de seguridad funcionan y mitigan el riesgo que presenta cada objetivo de cada requisito del estándar. Lo importante es que, como cada enfoque personalizado es distinto, no existen procedimientos de pruebas definidos como sí que lo hay en el enfoque definido, la versión actual que todos estamos acostumbrados a utilizar. Y, en su lugar, los QSA, pues, deben evaluar la documentación del enfoque personalizado de la organización y, luego, también los QSA deben desarrollar procedimientos de prueba que sean apropiados para la implementación específica de esas soluciones de seguridad que han sido desarrolladas por cada organización. Una vez definida, el QSA, pues, llevará a cabo dichas pruebas y validará que los controles cumplan con los objetivos de seguridad esperados. Este enfoque también proporciona a las entidades una flexibilidad mucho mayor para hacer uso de controles alternativos de seguridad. Por ejemplo, cuando se utilicen nuevas tecnologías que no se pueden evaluar a través del enfoque definido. Y es importante mencionar que el enfoque personalizado requiere mucho más esfuerzo que el enfoque definido. Y, como tal, pues, esto puede ser lo mejor para las entidades que ya tienen procesos robustos, tanto de gestión del riesgo y procesos robustos de seguridad. Siendo esto así, pues, tenemos que el enfoque definido, tenemos el flujo de trabajo habitual hasta la versión 3.2.1 de PCI DSS, un requisito, sus procedimientos de prueba para validar ese requisito. Tenemos requisitos PCI DSS con sus procedimientos de prueba definidos, como decía. Puede ser también el enfoque correcto para todas aquellas entidades que ya cumplen o que ya están certificadas o, mejor dicho, tienen servicios certificados bajo el estándar PCI DSS. Y también proporciona instrucciones sobre cómo implementar los requisitos de seguridad. Y, en contraposición, el enfoque personalizado se centra en el cumplimiento del objetivo de cada requisito, pero no cumpliendo con el requisito que marca PCI, sino que la entidad determina e implementa los controles para cumplir con esos objetivos de seguridad. Proporciona una mayor flexibilidad en la implementación de los controles de seguridad y puede ser el enfoque correcto para aquellas entidades con procesos robustos de seguridad y procesos robustos de gestión de riesgos. Como ya veremos, todo el estándar PCI DSS ha dado un vuelco en cuanto a la gestión de riesgos, que va a ser la piedra angular para muchos de los requisitos de este estándar. A modo de resumen, el enfoque personalizado está pensado para entidades que deciden cumplir con el objetivo de un requisito PCI DSS de tal manera que no se implementa tal cual el requisito definido por PCI. Puede ser aplicado por requisito o por componente del sistema. Permite que una entidad adopte un enfoque estratégico de modo que se pueda analizar, diseñar e implementar los controles de seguridad necesarios para cumplir el objetivo de una manera única. No en todos los requisitos de PCI DSS se puede implementar un enfoque personalizado, sino que existen algunos requisitos en los que este enfoque no es válido, la norma no lo contempla. Y este enfoque personalizado también obliga a la organización a realizar un análisis de riesgo específico con la justificación y pruebas propuestas para el cumplimiento del objetivo de los requisitos concretos en los que se quiere utilizar este tipo de enfoque. Entonces, como ya hemos visto, tenemos dos métodos para la validación del estándar PCI DSS y una organización se puede enfrentar a la disyuntiva de elegir un método u otro. Entonces, ya a simple vista, vemos que por la parte del enfoque personalizado hay muchas más tareas que realizar que por la parte del enfoque definido. Entonces, nos encontramos que tenemos una organización que decide validar su cumplimiento PCI DSS a través del enfoque definido, del enfoque normal al que estamos acostumbrados. Y, evidentemente, lo que le toca es aplicar los requisitos definidos en el estándar PCI DSS y al QSA realizar la evaluación siguiendo los procedimientos de prueba que ya define el propio estándar. Una vez que realiza la evaluación, el QSA documentará el resultado de la evaluación siguiendo las instrucciones que se indican en el ROC, en el SAC o en el informe de cumplimiento. Si, por el contrario, esa organización decide en alguno de sus requisitos ir o validar el enfoque personalizado, pues lo primero que va a tener que hacer va a ser un análisis de riesgo, va a tener que diseñar e implementar los controles de seguridad para cumplir con el objetivo de cada requisito, va a tener que documentar también por parte de la organización los controles personalizados y la justificación de cómo cumplen esos controles con el objetivo del requisito en cuestión. Y, por parte del QSA, va a tener que elaborar los procedimientos de prueba, es decir, qué va a revisar, las evidencias que se van a examinar y qué son necesarias para dar a validar al cumplimiento de ese requisito, las entrevistas, con quién, etcétera. El QSA realizará la evaluación según los resultados obtenidos de esos procedimientos de prueba que él mismo ha definido y ha llevado a cabo. Y, por último, pues documentará también el resultado de la evaluación siguiendo las instrucciones de los informes de cumplimiento. Como acabamos de ver, pues es necesario un esfuerzo mayor tanto por parte de las organizaciones o de las entidades como por parte de las empresas QSA para validar un entorno a través del enfoque personalizado. A modo de resumen, las organizaciones deben implementar los controles que cumplen con el objetivo del requisito PCDSS y debe proveer la documentación que describe la implementación personalizada de esos controles de seguridad. Esto abarca, pues, el quién, qué, dónde, cuándo y cómo de los controles, la evidencia para demostrar que los controles cumplen con la intención del requisito, con el objetivo del requisito, la evidencia de cómo se mantienen los controles y se asegura su eficacia. Y, por parte de los QSA, pues les toca planificar y conducir la evaluación, como es lógico, revisar la información provista por la entidad en cuanto a ese enfoque definido y los controles definidos por la entidad de las organizaciones, diseñar los procedimientos de prueba basados en la información proporcionada por la entidad y, por último, pues documentar los detalles de los procedimientos de prueba y los resultados de las pruebas en el ROC o en el SAC o en los informes de cumplimiento que toque. Para cerrar este bloque relacionado con el enfoque personalizado, pues vamos a ver la diferencia también que hay entre un control compensatorio y el enfoque personalizado, ya que a priori nos podemos confundir o podemos no saber muy bien cuándo aplica uno u otro, si son complementarios o si es lo mismo. Entonces, de los controles compensatorios, pues ya de la experiencia que hemos ido acumulando con todas las versiones anteriores de las normas, sabemos que se aplican cuando una entidad no puede cumplir con el requisito establecido por PCI-DSS debido a restricciones técnicas o comerciales o de negocio documentadas, por lo que el estándar le permite implementar controles alternativos de seguridad para mitigar ese riesgo del requisito que no pueden cumplir, tal cual lo dice el estándar PCI-DSS. Además, los controles compensatorios, para poder ser aceptados como tal, pues deben cumplir, como sabemos, con tres criterios. El primero de ellas, pues, es cumplir con el propósito y el rigor del requisito original de PCI-DSS. El segundo, proporcionar un nivel similar de defensa, tal como el requisito original de PCI-DSS, de manera que el control compensatorio, pues, compense, valga la redundancia, el riesgo para el cual se diseñó el requisito original de PCI-DSS. Y el tercero, el de ir más allá, el de ir más allá del cumplimiento del requisito. Es decir, el simple cumplimiento con otros requisitos de PCI-DSS no constituye un control compensatorio. Entonces, por otro lado, el enfoque definido se implementa o se debe implementar cuando la entidad tiene procedimientos robustos de gestión de riesgos y opta por implementar diferentes controles que cumplen con el objetivo del enfoque personalizado, pero no cumple con el requisito establecido por el estándar. Entonces, la principal diferencia entre los controles compensatorios y el enfoque personalizado es que los controles compensatorios necesitan una justificación, una restricción técnica de negocio y el enfoque personalizado no la necesita. Y, bueno, aparte de este gran cambio que ha habido, que se ha producido en el estándar PCI-DSS en su versión 4.0, con esta mayor flexibilidad y este nuevo enfoque de validar el cumplimiento del estándar, existen otros cambios que también se han dado y que vamos a ver a continuación. Uno de estos cambios, pues, es cambios relacionados con el alcance o aplicabilidad de la norma. La versión 4.0 incorpora una gran cantidad de aclaraciones en la aplicabilidad del estándar que ya veníamos o que se venían esperando desde hacía años. Con lo cual, aquellas áreas que eran ambiguas o que daban pie a interpretaciones, pues, se han aclarado y ya se cuenta con una posición oficial al respecto, que anteriormente, pues, podía no existir o podía estar presente en las preguntas de uso frecuente en las FAS del PCI-DSS o en otros documentos de soporte, pero no en el cuerpo del estándar como tal. Una de estas grandes incógnitas está relacionada con la aplicabilidad o el alcance del estándar PCI-DSS. Algo con lo que los QSAs, pues, llevábamos luchando bastante tiempo y que por fin la versión 4.0 lo ha aclarado y lo que es aún más importante se encuentra reflejado en el cuerpo del estándar. Por lo que el alcance o la aplicabilidad, pues, queda de la siguiente forma. Los requisitos de PCI-DSS se aplican a todas las entidades con entornos en los que se almacenan, procesan o transmiten los datos de la cuenta, que son aquellos datos de titulares de la tarjeta y datos confidenciales de autenticación. A las entidades con entornos que pueden afectar a la seguridad del CDE y también a todos aquellos componentes del sistema que no almacenan, procesan ni transmiten datos de tarjeta ni datos sensibles de autenticación, pero sí que tienen conectividad sin restricciones a los componentes del sistema que sí almacenan, procesan o transmiten datos de tarjeta o datos sensibles de autenticación. Además, algunos requisitos de PCI-DSS también pueden aplicarse a entidades con entornos que no almacenan, procesan ni transmiten datos de tarjeta o datos de cuenta, por ejemplo, entidades que externalizan las operaciones de pago o la gestión de su CDE. Estas entidades que subcontratan sus entornos de pago u operaciones de pago a terceros, pues, siguen siendo responsables de garantizar que los datos de la cuenta, los datos de tarjeta, pues, estén protegidos por el tercero según los requisitos aplicables de PCI-DSS, por lo que, por esa responsabilidad que tienen, van a tener que cumplir con una serie de requisitos de PCI, por tanto, es de aplicabilidad este estándar. Incluso si una entidad no almacena, procesa, transmite el PAN, es posible que apliquen algunos requisitos del estándar PCI-DSS si solo procesa o transmite o almacena, en el caso de que se pudiera, datos sensibles de autenticación. Existen determinados controles o requisitos nuevos en el estándar para este tipo de datos también. Adicionalmente, se ha incluido controles también para la documentación de la definición del alcance que deberá ser revisada y actualizada al menos una vez al año o con cualquier cambio significativo y, en el caso de los proveedores de servicio, pues, será cada seis meses o cuando ocurra un cambio significativo. Sobre todo aquí, en este punto, lo principal es que el PCI-DSS ha definido por fin el alcance de manera oficial y en la manera en la que ya los QSA estábamos interpretándolos desde hacía varios años. Con respecto a los cambios en la protección de los datos de cuenta, pues, sabemos que el número de cuenta principal, el PAN, es el factor que define los datos del titular de la tarjeta. Antes comentábamos o hemos ido ya comentando el término datos de cuenta. Y el término datos de cuenta cubre los siguientes tipos de datos, que son el PAN completo, cualquier otro elemento de los datos del titular de la tarjeta que esté presente con el PAN y cualquier elemento de los datos de autenticación confidenciales. Tenemos aquí dos tablas, una perteneciente a la versión 3.2.1 y otra perteneciente a la versión 4.0, en las que se identifican los elementos del titular de la tarjeta y los datos confidenciales de autenticación, si el almacenamiento de cada elemento de datos está permitido o prohibido, si cada elemento de datos debería ser elegible, por ejemplo, con criptografía fuerte cuando se almacena, etcétera. En la tabla de arriba, la referente a la versión 3.2.1, en la que ya todos conocemos y que estamos acostumbrados a ver en los que nos movemos en el mundo de PCI, pues, vemos que tenemos dos tipos de datos, los datos del título de la tarjeta y los datos sensibles de autenticación. Con esta versión podíamos almacenar, o podemos almacenar porque todavía está vigente esta versión, todos los datos relativos al titular de la tarjeta, siempre y cuando el PAN se almacenara de forma ilegible, no siendo esto obligatorio para el resto de datos. Y, por otro lado, los datos sensibles de autenticación, no podíamos almacenarlos después de la autorización de una transacción y no se nos indicaba ningún requisito para su almacenamiento antes de la autorización. En la tabla de abajo, en la referente a la versión 4.0, pues, vemos que seguimos teniendo los mismos tipos de datos, los datos del título de la tarjeta y los datos sensibles de autenticación, pero sí que existen ligeras diferencias a la hora del tratamiento de estos datos. El PAN seguimos teniendo que almacenarlo de forma ilegible, pero ahora el resto de datos del título de la tarjeta se tratan con respecto a lo indicado, como pone aquí en el requisito 3.2 del estándar. Este requisito, pues, trata temas como la necesidad de uso de esos datos, también un poco enlazándolo con el RGPD, ¿vale? La necesidad de uso de esos datos, el periodo de retención de esos datos, etcétera. Algo que en la versión anterior, pues, no teníamos de forma tan clara. Además, en esta versión, los datos sensibles de autenticación siguen si pueden ser almacenados después de la autorización, pero cuando son almacenados antes de la autorización, estos deben almacenarse con criptografía sólida. Este es otro cambio que nos encontramos con respecto a la versión 3.2.1. Y, además, también se requiere la implementación de políticas, procedimientos y procesos de retención y eliminación de datos SAC, de los datos sensibles de autenticación. Además de estos cambios, pues, otros cambios de este bloque de protección de datos de cuenta es que el cifrado a nivel de disco o de partición solo puede usarse para hacer que el PAN sea ilegible en medios electrónicos extraíbles. O si se usa en medios electrónicos que no son extraíbles, el PAN también debe convertirse en ilegible a través de un mecanismo que cumpla con los requisitos estipulados en el estándar en subvención 4.0. Ya no solo vale tener el cifrado a nivel de disco, sino que si utilizamos el cifrado a nivel de disco en medios electrónicos no extraíbles, el PAN también tiene que ir cifrado. Cambios con respecto a vulnerabilidades y pruebas de seguridad. Uno de los cambios en esta sección es que se pone más énfasis para administrar todas las demás vulnerabilidades existentes, es decir, aquellas que no son clasificadas como críticas o de alto riesgo, que muchas veces parece que no existen. Estas vulnerabilidades es cuando son encontradas durante los análisis de vulnerabilidades internos. La experiencia nos ha demostrado que no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos, las organizaciones se preocupan mucho de las vulnerabilidades de alto riesgo o críticas, pero no tanto de paliar o solventar aquellas vulnerabilidades consideradas en un primer momento menores o menos críticas. Al final, este tipo de vulnerabilidades no se parchean o se tarda mucho tiempo en parchear, por lo cual permite aumentar el riesgo de ataque en este tipo de entornos. Es por eso que ahora esta versión del estándar o de la norma pone más énfasis en el parcheo de este tipo de vulnerabilidades, ya que en la versión 3.2.1 se hacía referencia a este tipo de vulnerabilidades en el requisito 2, pero en la parte de la guía, en la cual se nos indicaba que era una buena práctica parchear esta vulnerabilidad entre dos o tres meses desde el lanzamiento del parche. Y ahora en la versión 4.0 se hace referencia en el propio texto del requisito, en concreto el 6.3, que también nos insta a parchear dentro de los tres primeros meses desde el lanzamiento del parche en cuestión. Otro cambio tiene que ver con la realización de escaneos de vulnerabilidad interna autenticado. Hasta la llegada de esta versión, realizar escaneos autenticados no era obligatorio. Es decir, escaneos autenticados quiere decir que la herramienta que usamos para realizar los escaneos internos de vulnerabilidades, pues, sea capaz de loguear en cada una de las tecnologías que deba analizar, con lo que en Alanisys, pues, será mucho más detallado y se podrán obtener más vulnerabilidades y más concretas que los escaneos actuales que no son autenticados. Otro de los cambios es que las tecnologías usadas en el entorno PCSS, pues, deben ser revisadas cada 12 meses para asegurar que reciben parches y actualizaciones de seguridad por parte del fabricante y que le permiten a las organizaciones, pues, mantener el cumplimiento del estándar. Igualmente, también se deben tener monitoreadas las fechas de fin de vida de la tecnología junto con los planes de migración a la tecnología que estén soportadas por el fabricante. Y, por último, se ha incorporado también un nuevo requisito para implementar una solución técnica automatizada para aplicaciones web públicas que detecte y prevenga continuamente los ataques basados en web. Este nuevo requisito elimina la opción, el requisito 641, que teníamos para revisar las aplicaciones web a través de herramientas o métodos de evaluación de vulnerabilidad de aplicaciones de forma manual. Si leemos el requisito del estándar, ahora mismo, hasta el 31 de marzo de 2025, sí que nos da la opción de elegir una u otra, pero a partir del 31 de marzo de 2025 solo estará disponible la opción de una solución técnica automatizada. Con respecto a los cambios en desarrollo de aplicaciones y gestión de cambios, en desarrollo de aplicaciones se incluyen nuevos controles para proteger los sitios web, haciendo referencia a temas específicos como los iframes y los scripts que se manejan dentro de la página de pago. Es importante mencionar en este apartado algunos detalles adicionales, como son que se debe tener un inventario y control estricto sobre los scripts que se ejecutan en la aplicación de pago que tenemos y los cuales deben estar protegidos mediante mecanismos que prevengan la ejecución de scripts no autorizados y también que no formen parte del proceso de pago. Igualmente, se debe controlar la fuente también desde donde se carguen los iframes. Entonces, ya esta versión de la estándar introduce nuevos requisitos para estos dos tipos de tecnología. Se elimina también la dependencia del top-ten de OWASP de hace ya muchos años con la que se construyó la norma originalmente y que existía o vivía en los requisitos del 6.5.1 al 6.5.10 de la versión 3.2.1 para incluir en esta nueva versión un requisito único, el 6.2.4, que hace referencia a cinco grandes grupos de vulnerabilidades, en los cuales, si los leemos, pues está recogido prácticamente el top-ten de OWASP, y deja un sexto grupo que hace referencia a los ataques a través de cualquier vulnerabilidad de alto riesgo que se haya podido identificar en el proceso de identificación de vulnerabilidades que tenemos que realizar por el requisito 6.3.1 del estándar PCI DSS. Otro cambio que llega es en relación con la formación que se le imparte a los desarrolladores de aplicaciones anualmente, la cual ahora deberá estar orientada a obtener módulos relacionados con el lenguaje específico en el que trabaja el desarrollador. Esto ya era un tema que los que nos dedicamos a dar formaciones o las empresas que se dedican a dar este tipo de formaciones, pues sí que veníamos trabajando muchas veces con la empresa o los desarrolladores que formaron, porque tiene todo el sentido del mundo que esa formación de desarrollo seguro esté orientada al lenguaje con el que al final trabajan y crean todos esos formularios de pago o aplicaciones que van a tratar datos de tarjeta, más que una formación de desarrollo seguro genérica. Y, por último, pues sabemos que hay ciertos cambios en un entorno PCI DSS, los cuales pues deben ser considerados o son considerados como un cambio significativo en el entorno de pago de una entidad o una organización. Si bien lo que constituye un cambio significativo depende en gran medida de la configuración de un entorno determinado, el estándar ha introducido un listado de ciertos tipos de cambios que tienen un impacto potencial en la seguridad del CDE y deben considerarse como mínimo un cambio significativo. Estos cambios, pues son los que tenemos aquí, ¿no? Pues nuevo hardware, software o equipos de red agregado al CDE, cualquier reemplazo o actualización importante del hardware o software en el CDE, cualquier cambio en el flujo o almacenamiento de los datos de la cuenta, cualquier cambio en los límites del CDE o en el alcance de la evaluación del entorno PCI DSS, cualquier cambio en la infraestructura de soporte al CDE, lo que se conoce como Connected to CDE, como por ejemplo cambios en los servicios de directorio, el Active Directory, servidores de tiempo, registro, supervisión, SIEM, antivirus, etcétera, y cualquier cambio en proveedores de servicios y proveedores de terceros, o también servicios proporcionados que den soporte al CDE o cumplan con los requisitos de PCI DSS en nombre de la entidad. Es cierto que todos estos tipos de cambios ya los QSA veníamos teniéndolos en cuenta como cambios significativos, pero ahora el PCI SSC ya los recoge en el propio texto, en el propio cuerpo de la estándar, por lo que como mínimo este tipo de cambios deben ser considerados como cambios significativos y operar con ellos en consecuencia. También, pues, encontramos cambios relativos a la autenticación. Entonces, pues, uno de estos cambios es que el acceso de autenticación multifactor o MFA debe ser para todas las personas con acceso al CDE y no solamente a los administradores. Este requisito no va a aplicar a las cuentas de aplicaciones o sistemas que realizan funciones automatizadas y tampoco va a aplicar a aquellas cuentas de usuarios en terminales de punto de venta que tienen acceso a un solo número de tarjeta a la vez para facilitar una sola transacción, como por ejemplo los que podemos ver en los cajeros, en los terminales de punto de venta. Sino que es necesario el uso de MFA para todos los accesos remotos por parte de todo el personal, tanto usuarios como administradores, con origen fuera de la red de la entidad, todos los accesos remotos por parte de terceros y proveedores y todos los accesos al CDE. Es decir, si una persona se conecta primero a la red de la entidad mediante acceso remoto y luego inicia una conexión al CDE desde dentro de la red, según este requisito, la persona se autenticaría utilizando MFA dos veces. Una vez cuando se conecte mediante acceso remoto a la red de la entidad y otra vez cuando se conecta a través de acceso administrativo sin consola desde la red de la entidad al CDE. Este es un cambio bastante importante que hay que tener en cuenta. Y además se definen las características mínimas de un sistema MFA. Este es un tema que dio bastante que hablar hace unos años cuando se produjo el cambio de 2FA a MFA por la confusión que existía entre MFA o 2FA y la autenticación en dos pasos, porque no es lo mismo. Y ahora por fin el PCI-SSC se pronuncia al respecto y nos indican que los sistemas MFA se implementan o tienen que contener al menos las siguientes características. Y es que el sistema MFA no puede ser susceptible a ataques de repetición. Los sistemas MFA no pueden ser eludidos por ningún usuario o incluidos los usuarios administrativos a menos que estén específicamente documentados y autorizados por la administración de forma excepcional durante un periodo de tiempo limitado. Que se deben utilizar al menos dos tipos diferentes de factores de autenticación, de los tres que existen. Y se requiere el éxito de todos los factores de autenticación antes de que se conceda el acceso. Entonces, con toda esta información que el PCI-SSC ha añadido a esta versión 4.0 ya queda muy claro cuándo utilizar el MFA y qué es el MFA. Otro cambio que ha habido es en relación con la frecuencia de cambios de contraseñas para las cuentas de aplicación o de servicio que ahora deben definirse a través de un análisis de riego. Esto es un requisito nuevo, ya que con la versión 3.2.1 las cuentas de aplicación no se tenían tan en cuenta y ahora con la versión 4.0 las contraseñas de aplicación y las contraseñas de cuentas del sistema pues deben estar protegidas contra el uso indebido. Y para ello, pues tenemos dos características que cumplir. Las contraseñas de estas cuentas deben cambiarse periódicamente con la frecuencia definida en ese análisis de riego específico que debe realizar la organización y ante la sospecha o confirmación de compromiso de esa contraseña. Y además, las contraseñas de aplicaciones pues se deben construir con la suficiente complejidad también apropiada para la frecuencia con la que la entidad va a cambiar esas contraseñas. Además, se adoptan posturas de seguridad de las cuentas para poder hacer un balance entre la longitud de contraseña contra la vida misma de esta. Cuando se utilizan contraseñas como factor de autenticación para el acceso de los usuarios al entorno o componentes del sistema, componentes del entorno, la versión 4.0 de PCDSS ahora nos permite elegir entre dos opciones con respecto al tiempo de vida de las contraseñas. Por un lado, seguimos manteniendo que las contraseñas se cambien al menos una vez cada 90 días, como ya estábamos acostumbrados en la versión anterior de este estándar. Y por otro lado, y lo que es la novedad, se permite analizar dinámicamente la postura de seguridad de las cuentas y otorgar o denegar en consecuencia el acceso en tiempo real a los recursos. ¿Qué es esto del análisis dinámico? Pues el análisis dinámico de la postura de seguridad de una cuenta permite una detección y una respuesta más rápida para abordar las credenciales que potencialmente puedan verse comprometidas. Dicho análisis toma una serie de puntos o de datos o unos inputs que puede incluir tanto desde la integridad del dispositivo, donde se quiere acceder, la ubicación, los tiempos de acceso, los recursos a los que se accede, entre otros muchos parámetros. ¿Para qué? Para determinar en tiempo real si se puede otorgar acceso a una cuenta a un recurso solicitado. De esta forma, se puede denegar el acceso y bloquear las cuentas si se sospecha que las credenciales de autenticación se han visto comprometidas. Este es un claro ejemplo de esta nueva tecnología que el estándar quiere recoger en cuanto a la aplicación o cumplimiento de los requisitos. Y, además, por último, en cuanto a cambios significativos a la autenticación, pues se incrementa la longitud mínima de contraseña de siete caracteres a doce caracteres. También se incluyen cambios relativos a la monitorización y a la supervisión. Y se incluyen nuevos requerimientos para realizar de manera automatizada a los procesos de detección de eventos de seguridad y fallas en los sistemas críticos mediante el análisis de los logs de auditoría o de los registros de auditoría. Como ya sabemos, el estándar PCDSS obliga a que ciertos tipos de eventos de seguridad se revisen al menos de forma diaria. Es cierto que las revisiones de registros manuales son difíciles de realizar, incluso para uno o dos sistemas, debido a la gran cantidad de datos de logs o de registros que se generan. Sin embargo, el uso de herramientas de recopilación de análisis y alertas de logs, sistemas centralizados de administración de registros de logs, analizadores de registros de eventos y soluciones de administración de eventos e información de seguridad, lo que se conoce como el SIEM, que seguramente ya todos conozcamos, pues sí que ayudan a facilitar el proceso al identificar los eventos de logs o los eventos de registro que deben revisarse. Esto, aunque no estaba de una forma tan clara en la versión 3.2.1 de PCDSS, ya se estaba llevando a cabo en la mayoría de las entidades que están afectadas por este estándar de seguridad. También hay cambios con respecto a la frecuencia de las revisiones periódicas de sistemas sin malware. Y es que para definir ahora la frecuencia de las evaluaciones periódicas de los componentes del sistema que no están en riesgo de malware o que no se están viendo afectados por malware y también la frecuencia de los escaneos del antivirus en busca de malware, debe llevarse a cabo un análisis de riesgo. Además, también la solución de malware que utilicemos debe ser capaz de detectar y proteger al personal a través de ataques de phishing. Y, por último, también, para definir la frecuencia de las revisiones periódicas de los POIs, debe llevarse a cabo un análisis de riesgo. Si recordáis de la versión anterior del estándar, todas estas tareas periódicas, pues muchas veces el estándar no definía una periodicidad. Sino que dejaba en manos de los QSA o en manos de las organizaciones, pues definir en base a sus riesgos o sus criterios, pues, cuándo debían llevarse a cabo estas revisiones. Ahora, tampoco da una periodicidad, pero sí que te dice que debe haber un análisis de riesgo con unos criterios sólidos que justifiquen esa periodicidad con la que se están llevando a cabo estas tareas. Y, bueno, una vez que ya hemos visto los grandes cambios que ha habido durante o que se han incorporado a esta nueva versión del estándar PCDSS, pues, vamos a ver la estructura de cómo quedan los requisitos y la información nueva que se ha añadido a algunos de ellos. Con respecto a la estructura de los nuevos requisitos, pues, de forma general, podemos observar cambios en cuanto a la nueva redacción del texto de los propios requisitos, en cuanto al texto de los procedimientos de prueba y también algo que es novedoso en esta versión 4.0 de PCDSS, se ha introducido el objetivo tanto del requisito como del enfoque personalizado. De esta forma, nos queda una estructura, como podemos apreciar en la imagen que tenemos aquí, y referente al requisito 3.4.2 de la versión 4.0. Y me parece importante ir viendo cada una de las secciones de esta estructura para comprender bien qué es lo que nos indica en cada una de ellas y el propósito de las mismas. De esta forma, tenemos que, en primer lugar, la definición del propio requisito y los procedimientos de prueba para este requisito. Y, como podemos apreciar, pues, por el nombre está intrínsecamente relacionado con el enfoque definido. Estos dos apartados describen el método tradicional para implementar y validar PCDSS utilizando los requisitos y los procedimientos de prueba que son definidos por el estándar, tal y como veníamos haciendo hasta ahora. Por otro lado, y como novedad, tenemos el objetivo del enfoque priorizado. Este objetivo es la meta o el resultado previsto para el requisito que deben cumplir las entidades que utilizan este método de validación. La mayoría de los requisitos tienen este objetivo, aunque ya dijimos anteriormente que no todos los requisitos tienen esta posibilidad. Y, además, se ha incorporado un anexo D en el que se describen las expectativas para las entidades y los evaluadores cuando se utiliza el enfoque personalizado. Este anexo D debe rellenarse cuando una entidad decide utilizar este método o este enfoque de validación. Y las entidades que siguen el enfoque definido, es importante que sepamos que pueden referirse a este objetivo del enfoque personalizado como una guía, pero en ningún caso sustituye o reemplaza el requisito o el objetivo del requisito, mejor dicho, del enfoque definido. Las notas de aplicabilidad se aplican tanto al enfoque definido como al enfoque personalizado. Aplican a ambas. Incluyen información que afecta tanto a la interpretación del requerimiento en el contexto de la entidad o en la determinación del alcance. Estas notas son una parte integral de PCI DSS, ya las conocemos de las versiones anteriores y deben ser consideradas en su totalidad durante cualquier evaluación de un entorno bajo este estándar de seguridad. Y, por otro lado, aquí abajo, este texto que tenemos aparece para cada requisito nuevo de la versión 4.0 de PCI DSS, con un periodo de aplicación ampliado. Es decir, siempre encontraremos este mensaje que nos indica que el requisito es una buena práctica de seguridad hasta la fecha que se nos indica en el texto, a partir de la cual pasará a ser de obligado cumplimiento por parte de las entidades afectadas. Y ya, por último, la parte de la guía. Bueno, nos proporciona información para entender cómo cumplir un requisito. Y la guía no es obligatoria y no sustituye ni amplía ningún requisito de PCI DSS. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y no todas las secciones que se encuentran dentro de la guía descrita están presentes para cada requisito. Habrá requisitos que tendrán una, habrá requisitos que tendrán otras partes. Y, entonces, tenemos que saber muy bien qué es lo que nos indica cada una de ellas. Entonces, en cuanto al propósito, el propósito describe el objetivo. El beneficio o la amenaza existente. Y para evitarlo, pues, es que existe ese requisito en cuestión que estamos evaluando. Las buenas prácticas, pues, pueden ser consideradas por la entidad a la hora de cumplir con un requisito, aunque no es algo obligatorio que la empresa debe realizar, como se indica en esta sección. Pero sí que nos ayuda a entender cómo también el PCI SSC, pues, quiere que cumplamos con el requisito. En cuanto a las definiciones, pues, son términos que pueden ayudar a entender un poquito mejor el requisito y su alcance. Y, además, pues, se suelen también incluir aquí ejemplos que describen la forma en la que se puede cumplir con el requisito. Y, por último, la información adicional, pues, incluye referencia a la documentación externa pertinente. Es decir, muchas veces vamos a encontrar en esta información adicional referencia a artículos del NIS, donde, dependiendo del tema que estamos hablando, para mención a esa guía del NIS, donde se aclara ese concepto o ese modelo de implementación o la tecnología concreta de la que se esté hablando en ese requisito. Y, bueno, para terminar con esta sección, con este módulo 3 que habíamos comenzado, pues, tenemos aquí, a modo de resumen, las cifras de los nuevos requisitos incorporados en la versión 4.0 de PCI DSS. Como podemos apreciar, pues, tenemos un total de 64 requisitos nuevos, de los cuales 53 son aplicables para todas las entidades afectadas por este estándar de seguridad, ya sean comercios, proveedores de servicios o cualquier otra entidad afectada. Y 11 de estos requisitos son solo aplicables a proveedores de servicios. Esto no quiere decir que solo estos 11 requisitos sean los únicos que los proveedores de servicios deben cumplir, sino que son adicionales a los otros 53. Y, por último, 13 de estos controles, pues, bueno, son aplicables inmediatamente para todas aquellas evaluaciones que ya estén basadas en esta versión 4.0 del estándar. Y 51 son buenas prácticas hasta el 31 de marzo de 2025, fecha en la cual, pues, serán de obligada aplicación. Y, bueno, ya para terminar este webinar, pues, vamos a ver cómo deben prepararse las entidades para cumplir con PCI DSS en su versión 4.0. Y, bueno, una buena forma de prepararse para cumplir con la versión 4.0 de PCI DSS, pues, evidentemente, realizar un gap análisis sobre esta versión. ¿Para qué? Pues, para saber en qué punto estamos, qué no estamos haciendo y qué deberíamos hacer. Y, sobre todo, cómo tenemos que hacerlo para adaptar nuestros entornos a esta nueva versión de la forma más eficiente y segura posible. Para ello, pues, es importante contar con empresas cualificadas y con amplia trayectoria y experiencia en el mundo de PCI DSS que lleven a cabo, pues, esta gap análisis con un enfoque basado en el riesgo, realizando un análisis diferencial entre la situación actual de la entidad y la nueva versión 4.0, que se revise el alcance de forma exhaustiva y que se ha llevado a cabo por QSA con amplia experiencia y cualificado. Cumplir con todas estas premisas, pues, nos va a permitir enfocar este camino con la suficiente confianza para llegar a cumplir los objetivos que tenemos con respecto a esta nueva versión 4.0 de PCI DSS y los requisitos que nos van a aplicar. Y, además, como hemos visto, pues, la versión 4.0 de la estándar se basa mucho en el riesgo y realizar análisis de riesgos para evaluar las medidas concretas de ciertos requisitos toma más relevancia, ¿no? Cuando una organización elige, sobre todo, optar por el método de evaluación que definimos al principio como enfoque personalizado. Por ello, pues, es muy importante que todas las organizaciones tomen conciencia de la importancia de mejorar los procesos que llevan a cabo para el análisis de riesgos, de seguridad de su entorno y, más concretamente, de entornos donde el estándar PCI DSS está presente. Y una forma de mejorar estas habilidades, por ejemplo, es la de invertir en formación específica de análisis de riesgos o contratar a empresas especializadas en este tipo de proyectos. La idea, al final, es que estos procesos sean los más detallados posibles, los más fieles posibles a la realidad y los más eficaces posibles. Que, además, lo aconsejable es que sea transversal a toda la organización, pero que, más concretamente, y hablando de entornos PCI DSS, pues, incluya a todas las personas, procesos, tecnologías e información que ha afectado por PCI DSS en este análisis de riesgos. Y eficaz en el sentido de que, ya que, por un lado, debe arrojar, pues, la suficiente información veraz para poder diseñar las medidas de seguridad necesarias que permitan mitigar los riesgos existentes o los riesgos residuales existentes. Y, por otro lado, que sea lo más modular posible, dado que a veces solo deberemos realizar pequeños análisis de riesgos sobre temas muy concretos o antecambios que se puedan dar en el entorno. Y, bueno, por último, que todos los activos clave, incluida la gerencia, estén involucrados en este proceso de gestión de riesgos, para que este análisis, al final, pues, no se quede en tierra de nadie y sea una piedra angular para toda la seguridad de la información dentro de la organización. Y, bueno, con esto terminaríamos el webinar. Antes de nada, pues, quería agradeceros vuestra atención y vuestra paciencia espero que, aunque ha ido bastante rápido, pues, hayan quedado claros los conceptos fundamentales que queríamos transmitir. Y, bueno, si ha quedado alguna duda, pues, ahora es el momento de que preguntéis todo lo que nos haya quedado lo suficientemente claro. Sergio, te paso, te leo las preguntas que nos han mandado. ¿De acuerdo? Mira, la primera, ¿cómo se lleva a cabo la definición del enfoque que se va a utilizar dentro del proceso de evaluación? Y de la misma persona nos pregunta, ¿quién define el tipo de enfoque, el cliente o la asesoría de QSA? Vale, aquí, un poco contestando a las dos, al final el enfoque lo debe decidir la organización que va a evaluar su entorno PCI-DSS, ¿vale? Aquí, evidentemente, los QSA, pues, sí que podemos ayudaros en este proceso, pero al final ir por un método de validación o, mejor dicho, por un enfoque u otro va a ser decisión de la organización, ¿vale? Al final, aquí, como comentábamos, para organizaciones que ya cumplen con PCI-DSS, pues, va a ser mucho más sencillo seguir cumpliendo con el método tradicional, con el enfoque definido y para organizaciones que a lo mejor tengan tecnologías nuevas o invertir en tecnologías nuevas o quieran cumplir sus requisitos de una forma distinta o quieran, a lo mejor, evitarse esos controles compensatorios y traducirlos a ese enfoque definido, pues, también puede ser un método válido para el cumplimiento de PCI, pero, en definitiva, esa decisión cae por cuenta de las organizaciones. Vale. Te paso la siguiente. ¿Hasta qué fecha recomendarías dejar de usar PCI la versión 3.2.1 y comenzar la 4.0 o qué otra forma se debería abordar? Vale. Aquí, a ver, va a depender mucho también del tipo de empresa, del tipo de entorno y un poco también de los objetivos de la empresa. A ver, mi recomendación como consultor de seguridad y como QSA, pues, que desde ya las empresas tomen conciencia de esta versión 4.0, sobre todo aquellas empresas que tienen entornos grandes y vayan realizando los gap analysis correspondientes para que se adecúen a esos requisitos nuevos lo más pronto posible o, al menos, tengan ese conocimiento de qué deben cambiar en su entorno para aplicar a la versión 4.0 y que el día de mañana, cuando llegue el momento en el que ya solo se pueda validar por la 4.0, pues, ya estén totalmente alineados y no haya sustos de última hora, por los cuales se ponga en peligro la certificación. Entonces, mi respuesta es si se puede desde ya y, si no, pues, bueno, durante ya este año, principio del año que viene, pues, ir dándole más protagonismo a esa parte y estar alineados lo antes posible. Porque hemos visto que ha habido cambios, pues, bastante sustanciales. Ya no solo me refiero al cambio de enfoque, que al final es decisión de la empresa utilizar un enfoque u otro, pero sí ha habido cambios sustanciales, como hemos visto la parte de MFA o escaneos autenticados u otros requisitos que pueden, al final, aflorar problemas a la hora de su implementación, de los flujos, de los procesos que se llevan a cabo ahora mismo para administrar los entornos, etcétera. Entonces, de las tecnologías que se van a utilizar, de cómo hacer ese proceso, al final, lo más eficiente posible. Porque, recordemos también, y por la experiencia sabemos que utilizar MFA, pues, ya es una tarea en sí tediosa para la aplicabilidad que tiene ahora, más cuando tengamos que utilizarlo a lo mejor mínimo dos veces para administrar un entorno. Entonces, pues, bueno, cuanto antes sí que la empresa debería ya tomar conciencia de estos nuevos requisitos y empezar a plantear gaps para cumplir con ese objetivo. Vale, la siguiente es, ¿cómo sé qué QSA o a partir de qué fecha los QSA ya están evaluando sobre la norma, la versión 4 de la norma? Sí, en principio, desde ya se puede evaluar con la versión 4.0, ¿vale? Desde que entró en vigor el 31 de marzo de 2022 ya se puede evaluar con la versión 4.0. Aquí ya va a depender un poco de la empresa si va a seguir queriendo evaluarse sobre la 3.2.1 o la 4.0. Evidentemente, ahora mismo, a lo mejor, tampoco tiene mucho sentido plantear una certificación en breve sobre la 4.0 cuando hemos visto que hay muchos requisitos que reevaluar por parte de la empresa y por parte de los QSA con la empresa para adaptarse a esa empresa, a esos nuevos requisitos de seguridad. Pero desde ya se puede evaluar o se puede certificar con la 4.0. Vale, también nos preguntan si la versión 4 ya se encuentra disponible para descargar. Sí, ya se encuentra disponible ahora mismo solo en inglés. Se espera que, como hemos dicho, entre marzo y junio de este año, bueno, ya entre mayo y junio, ya estamos casi a finales de abril, se encuentre disponible en el resto de… o sea, en las traducciones, en el resto de idiomas. Pero ya sí que se encuentra disponible en la página oficial del Council, en la parte de Document Library, tanto la versión 4.0 como los documentos de cambio respecto a la versión 3.2.1 y la 4.0 y otros documentos de soporte para entender mejor los objetivos y los cambios que ha habido con respecto a la versión 4.0. De hecho, se espera que se incluyan más documentación de soporte de aquí a junio. Vale, y la última. Si este año en mi empresa queremos hacer un gap análisis, ¿es recomendable ya buscar hacerlo en la versión 4? ¿O para este todavía deberíamos esperar y hacerlo en la versión 3.2.1? Dependiendo, eso va a depender un poco también de, en primer lugar, de la empresa que sea, de los recursos que tenga y de la celeridad que le corra certificarse los servicios que tenga en PCI DSS. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto, lo vuelvo a repetir, hemos visto que los cambios en PCI DSS 4.0 pues son bastante sustanciales y puede costar adaptarse a la 4.0. Pero aquí también es cierto que si hay un entorno nuevo que se va a partir desde cero, pues quizás sí que sería una buena acción ya adaptar ese entorno desde cero a la versión 4.0 y hacer un gran análisis sobre la versión 4.0 que sobre la 3.2.1, que en dos años se va a derogar. Entonces, va a depender un poquito también de la situación actual de esa empresa. Pero, evidentemente, ya os digo, la idea como QSA pues que desde ya se vaya adaptando pues todas las empresas a la versión 4.0 y lo primero pues evidentemente es realizar análisis, un gap análisis pues con QSA que te han cualificado. Vale, y ahora ya sí la última. ¿Se pueden hacer cambios progresivos de los requisitos? Por ejemplo, utilizar para certificar la versión 4 los requisitos 1.2.3 y la versión 3.2.1 para el resto? No, al final os te certificas por una versión o por la otra. O sea, no podemos certificar tres requisitos en la versión 3.2.1 y cuatro requisitos en la versión 4.0. Lo que sí se puede hacer es certificar un entorno bajo la 4.0, unos requisitos bajo el enfoque definido, que es como la versión 3.2.1, pero con los nuevos requisitos que hemos explicado antes y otros requisitos con el enfoque personalizado que añade esta nueva versión. Pero lo que no se puede hacer es certificar tres requisitos o cuatro o equis requisitos bajo una versión y el resto de requisitos bajo otra. Perfecto, pues muchas gracias, Sergio. A vosotros. Y algunas preguntas. Vale, pues bueno, con esto damos por terminada este webinar. Agradeceros de nuevo vuestra participación y vuestra asistencia. Y estamos disponibles desde Design Auditor para cualquier duda, cualquier proyecto que tengáis en mente y cualquier cosa que necesitáis con respecto a PCI o cualquier otra cosa de seguridad. Así que agradeceros de nuevo la participación y gracias. 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 Gracias.